Nos dedicamos a crear éxitos. Radio Cartaya. Amigo y compañero Manuel María Prieto, buenas tardes. Hola, ¿qué tal Israel? ¿Qué tal? Oye, encantado de que estés conmigo. Lo mismo digo, lo mismo digo. Ese ratito aquí con nosotros. Estás en Ayamonte, ¿verdad? Sí, sí. Hoy hay fiesta local en Lepe. Estoy un poco a caballo entre la emisora de Radio Lé en Lepe y la de la SER en Ayamonte. Sí. Y como hoy hay fiesta local en Lepe, pues me he venido a la de Ayamonte, que estoy muy a gusto y muy bien. Un polvo muy bonito. Hombre, Ayamonte es una de las localidades, bueno, una ciudad preciosa. Que por cierto, Manuel María, compañero, ¿cómo está el tiempo por ahí? Pues ha llovido. Hace unos minutitos estaba lloviendo. Ahora ha parado un poquito. Ah, pues eso quiere decir que dentro de un ratito por aquí vendrá más lluvia, pero también parará. Sí, sí, sí. Bueno, cuéntanos, ¿cómo te va la vida? ¿Cómo ves? Sobre todo, ¿cómo está Ayamonte? Cuéntanos cositas de tu trabajo. ¿En qué estás ahora? Pues mira, yo estoy ahora mismo haciendo informativos aquí en la cadena SER y aparte hago transmisiones deportivas y programas especiales para Radio Lé. Las dos emisoras son de la misma empresa, de Radio Lé, PSA, y me tienen un poco a caballo entre un sitio y otro. Y aquí llevo fundamentalmente el tema de información, ¿no? Sí. El tema de los informativos locales. Hacemos unos informativos ampliados un poquito, cogemos toda la zona de la costa occidental, nos metemos en parte de la Andévalo, en fin, una noticia diferente a la que podemos oír en la cadena, que es más bien a nivel regional y nacional. Y en eso me detengo todos los días. Y por si fuera poco, los domingos, pues me voy con el San Roque a Radio Lé, a los partidos, donde quiera que juegue. O sea que… Que no paras. No, paro, no paro, no paro. Hombre, nosotros tenemos una muy buena noticia con el ascenso del Cartaya. Sí, sí, sí. Felicidades, por cierto. Muchas gracias. A la plantilla, al pueblo, a toda la gente, a su presidente, que son gente que se lo merecen, son gente que se lo merecen, currantes, trabajadores y gente que indudablemente han puesto mucho empeño en que Cartaya salga para adelante. ¿Y cómo se presenta el informativo de hoy en cuanto a la localidad ayamontina? ¿Cómo está Ayamonte? Mira, por aquí las cosas ahora están un poquito más tranquilas, en el sentido de que hemos tenido mucho movimiento. Estuvo por aquí el presidente de la Junta inaugurando la ampliación del muelle de Portugal, que ha quedado precioso. No sé si has tenido tiempo de venir a verlo. No, pero vamos a invitar a la gente a que vaya a verlo, porque me lo han dicho mucha gente. Sí, ha quedado un mirador precioso, desde la boya hasta lo que es el embarcadero para los trabajadores para Portugal, un paseo marítimo. Se le ha ganado metros al mar y ha quedado espectacular. Y no sé si sabrás que también se está haciendo ya, se están ejecutando las obras de Ayamonte Mira el Río, que es un proyecto muy ambicioso, que va también a transformar desde ese puerto o ese embarcadero de los transbordadores de Portugal, pues hacia la parte norte, hacia el puente internacional sobre el Guadiana. Todo eso unido va a ser algo realmente impresionante en Ayamonte. Y ahí es donde se está moviendo un poco la actualidad de los últimos tiempos. Y también es verdad que viernes, por ejemplo, por darte un dato, se inauguró un supermercado en Costa de Suri. Costa de Suri ha sido un problema gordo para toda la zona, porque aquello fue una explosión importante en su momento en el mundo de la construcción. Después dio en quiebra la empresa, se quedaron muchas casas sin hacer, otras vacías, exenta de servicios públicos. Bueno, allí viven cerca de 2.000 personas de forma permanente. Está lejos del casco urbano, necesitan médicos, necesitan de todo, de todo. Y mira, parece que se está empezando a dar algunos pasitos, ¿no? Porque ya se ha inaugurado el viernes un supermercado en la zona destinada al centro comercial. Parece que se va a abrir pronto una parafarmacia. Bueno, mira, empieza a haberse… Son buenas noticias. Sí, 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 un poquito de brotes verdes, ¿no?, en esa zona de Costa de Suri. Y después, aquí el ayuntamiento está empeñado en recuperar la belleza que ha tenido este pueblo, Isabel. Sí. Este pueblo siempre ha sido un pueblo ajardinado, un pueblo bonito, con la dársena que tiene ahí, con el puerto deportivo, en fin. Y todo eso parece que se está empezando otra vez a recuperar, a mover poco a poco. Y en eso están ahora recuperar los parques infantiles. Que también, tú sabes que las cosas con el uso, pues, se deterioran, ¿no? Sí, claro. Y, claro, pues todo eso es lo que se está moviendo por aquí. Y, sobre todo, lo más importante, Isabel, en estos momentos es la apertura de la frontera. Porque tú sabes perfectamente que Ayamonte tiene una gran cantidad de repercusión, la llegada de portugueses aquí a Ayamonte, ¿no? Sí, que es muy importante. Claro, el intercambio comercial con Villarreal y con todo el entorno es fundamental. Y, afortunadamente, esa frontera, pues, se ha abierto. Y, bueno, parece que la cosa empieza a verse con un poquito más de optimismo. Pero muy poquito, ¿eh? Tampoco vayas a tirar la campana al vuelo. Eso te iba a decir, Manuel María, porque hemos pasado un año tremendo, ¿verdad? Sobre todo los que nos dedicamos a la información. Bueno, todo el mundo, evidentemente. Pero cargado de información siempre negativa, ¿verdad? Siempre esa palabra COVID, confinamiento, cierre perimetral. Hemos aprendido tantas palabras y tantos términos que ha sido un año complicado, ¿verdad? Muy complicado. Yo soy de los que les gusta guardar las escaletas de todos los informativos. Sí. Lo tengo ahí como recuerdo. Ya cuando llegue algunos años y no me quepan en ningún sitio tendré que tirar. Claro. Y tú le echas mano a esa escaleta ahora, hace un año, y el diario de los informativos era COVID. La palabra COVID era la que protagonizaba a todos los informativos en todos los sentidos. No solo en Ayamonte. En Ayamonte, en Lepe, en Cartaya, en todas partes. Y era un agobio tremendo. Es que solo podíamos dar noticias de COVID y noticias malas, indudablemente, por aquella época, ¿no? Entonces nos tuvimos, como tú bien dices, que acostumbrar a una nomenclatura nueva y a palabrotas, porque para mí son palabrotas. Totalmente. Ni idea que iba a utilizarlo algún día. Y la verdad es que ha sido así. Ha sido un año bastante duro, ¿eh? Bastante duro. Y para los medios de comunicación más, porque… Esenciales, además, esenciales. Claro, claro. Pero es que nosotros vivimos de la publicidad, ¿sabes? La mayoría de los medios vivimos de la publicidad. Y con el confinamiento, con la gente sin poder salir, con los comercios cerrados, con las restricciones, es que nos ha costado a un mundo sobrevivir. Un sector también muy tocado y del que se ha hablado poco. No se ha hablado nada. No se ha hablado nada. Y, efectivamente, nosotros éramos actividad esencial, pero, entre otras cosas, no se han preocupado de vacunarnos a nosotros. Fíjate, qué curioso, ¿no? Porque, efectivamente, nosotros estamos en la calle y hemos seguido estando en la calle. Sí. Hemos seguido yendo a buscar las noticias allí donde estaba y hemos asistido a ruedas de prensa con las medidas de seguridad y todo eso. Pero nos hemos movido dentro de la pandemia. Y, sin embargo, de nosotros no se acordó nadie en su momento, ni siquiera para ponernos la vacunita, que estuviremos un poco más tranquilos. Así que lo hemos pasado bastante mal, bastante mal. Sí, esperamos que el verano sea más tranquilo. Aunque la verdad es que el fin de semana ha estado movidito, Manuel María, desde que hemos salido del estado de alarma. Algunas personas, evidentemente, no todas. Hay muchas personas que son muy sensatas, pero otras, ese pequeño tirón de oreja de ahora más que nunca, tiene que ser la responsabilidad individual de cada uno de nosotros. Sí, se está apelando a la responsabilidad individual hace ya mucho tiempo. Sí, pero ahora más que nunca, Manuel María. Pero claro, claro. Más que nunca. Sí, ahora más que nunca. Pero es lo que tú dices. Es que no todo el mundo es consciente de la realidad. Yo creo que hay gente que piensa que se acaba el estado de alarma y se acabó el virus. Y eso no es así. No es así. Y hemos vivido, bueno, imágenes que podemos ver a través de los medios de comunicación, televisión sobre todo, que es la que nos ofrece la imagen, que tú te quedas diciendo, bueno, yo he estado un año y pico encerrado, sin poder, mucha gente, sin ver a sus familias en otros pueblos y tal. Y ahora la gente sale y sale sin precauciones, sin nada de nada. Esto puede otra vez volver atrás, pasos hacia atrás. A una quinta ola. Exacto. Aunque, bueno, por ser optimista, yo pienso que con la cantidad de gente que ya absolutamente tenemos la vacuna va a ser menos agresiva, ¿no? Si viniera otra ola. Pero es una pena de tanto sufrimiento y tantos sacrificios para después volver atrás otra vez en muy poco tiempo, ¿no? Fíjate, la Cristina ha subido, en las últimas horas ha subido y cosa que lamentamos muchísimo y ojalá que podamos controlar todo esto. De momento, Andalucía estamos ahí bastante bien, pero eso, que tengamos todo el mundo conciencia de lo que estamos haciendo. Porque, como tú bien dices, lo vemos y decimos, con tanto sacrificio como hemos hecho, con tantas personas como se han quedado atrás, ¿no?, en el camino. Y tantas personas, compañero, que están ahora mismo en los hospitales, ¿eh? Sí. Es que todavía están en los hospitales y están pasándolo muy mal y las secuelas son muy malas. Esto no es una simple enfermedad. Esto es una guerra y todavía no la hemos enganado del todo. No, no. Se ha podido ganar una pequeña batalla o dos, pero la guerra todavía está en pie. Yo, la verdad, es que me extraño mucho, sobre todo, de los negacionistas, ¿no? Sí. Yo respeto a todo el mundo, indudablemente, porque en estos medios estamos acostumbrados a respetar todas las opiniones. Absolutamente todas. Pero es que esa gente no ve la gente que se están muriendo y que se han muerto y que están llenando los hospitales y, no sé, no termino de entenderlo. Solamente tienen que echar un vistazo a la India. Pueden salir de nuestro país y mirar hacia la India, que las imágenes en la televisión son impresionantes y demasiado duras. Sí, sí, sí. Así es, así es. Quizás también no hemos sido tan duros en los medios de comunicación. Deberíamos de haber sido quizás un poquito más duros, precisamente, sobre todo, en la televisión, ¿no? Quizás unas imágenes un poquito más duras hubieran hecho concienciar mucho más a la población. Pero bueno, compañero, ha sido un placer hablar contigo. Cuídate mucho. Yo, Isabel, ya estoy vacunado. Ya está vacunado. Ya estoy vacunado. Estoy un poco más tranquilo. Un poquito más tranquilo, claro que sí. No del todo, pero un poco más tranquilo sí que estoy, ¿no? O sea que por ahí yo creo que tengo ya… Hombre, volvemos a lo mismo. La responsabilidad está en uno y igual si yo no padezco la enfermedad, pero puedo seguir contagiando. Es que todavía hay tanta falta de información todavía. Es impresionante. Exacto. O sea que todavía no sabe uno muy bien a qué atenerse. Pero no, yo soy de los que se cuidan en ese aspecto y de los que además inciden en mi círculo de alrededor de que sea así. Y tenemos una deuda, pues ir a visitar a Allemonte, que cada vez se le están poniendo más bonita. Sí, sí, sí. Eso yo lo recomiendo. Lo recomiendo porque merece la pena, ¿eh? Merece la pena venir y ver el Villarreal de Santo Antonio paseando por ese… Creo que son unos 600 metros del nuevo paseo, aproximadamente 700. Ha ganado 10 metros encima del agua ese paseo y es una auténtica preciosidad. Es un escaparate para Allemonte. Qué bonito. Lo recomiendo. Pues iremos. Que tengas una feliz semana y que des noticias muy buenas y muy positivas. Eso es lo que yo quiero, eso es lo que yo quiero. Muchísimas gracias, compañero. Un beso muy fuerte para Allemonte. Adiós.